¡Buenos días chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡Ay! Ya me voy, me voy porque hoy es martes, ayer fue lunes, fue día feriado, entonces me van a atender el día de hoy para lo del dentista, así que voy volando porque voy a llegar a tiempo, déjenme poner la dirección aquí, me toca la cita de mi diente que me van a arreglar, el que me jodieron, ese, entonces me lo van a arreglar el día de hoy, estoy feliz por eso. Es que es raro porque a veces siento que me molesta bastante y bueno, ya casi obviamente ya no podía usar ese lado también porque me molestaba. ¡Pi me puedo vestir! Cargamos el trajecito este rosadito, si vieron mi video de probando la ropa de Shein, ya saben que me lo estuvieron enviando. Y Peter, en estos días, hoy tengo algo metido en el ojo que me molesta yo. No sé qué será, y hoy tengo muchas cosas que hacer, ya va chicos, es que tengo algo metido en el ojo que me molesta. Y bueno chicos, el plan del día de hoy, yo iba a hacer todo esto ayer, pero después dije no, mejor lo hago hoy, para qué voy a estar saliendo dos veces y ya voy a estar en la calle, mejor aprovecho y lo hago. Entonces, el día de hoy, como tengo que ir a mi dentista, que llego, oh my god, dice que va a llegar cinco minutos tarde chicos. ¡Uy! Dice que va a llegar cinco minutos tarde. Pero bueno, la cosa es que tengo que ir a comprarle comida a los perritos, o sea, para hacerle obviamente. Yo no sé cómo es que ellos se acaban esa comida tan rápido, o sea, se les juro que no entiendo cómo ya no hay comida, o sea, lo hice que antes de ir, ¿no? Prácticamente lo que le hago, que le compro seis libras de pollo y esa cosa no alcanza chicos, o sea, no alcanza para nada. Entonces nada, me toca ir, quiero ir a BJ's porque ahí es donde venden el pollo molido, más económico, con más libras. Y quiero pasar también a Walmart. Tengo que devolver los brasieres estos que no me sirvieron. Y aprovecho y agarro, no sé, frutas y todo eso. Ya juro necesito pasar a Hobby Lobby porque necesito comprar unas cositas para el gender review. Obviamente cuando ustedes vean este video, nosotros ya vamos a saber el sexo de nuestro bebé. Porque estoy retrasada con mis videos, porque ya ven que cuando me fui de viaje obviamente no les pude subir casi que todos los días. Pero sí traté de subirles un día sí, un día no, y así, ¿verdad? Entonces estoy un poquito retrasada con lo del video. Ya ando en eso, tratando de apurarme. Ya salimos de acá chicos, y sí hablo raro porque me durmieron esa parte. Entonces no puedo mover bien la boca, pero ya salimos de acá. ¡Yay! Súper bien. Y bueno, me toca otra cita para hacerme limpieza. Pero vamos a ver qué tal me queda el diente. Por los momentos siento que el diente está bien. Porque el doctor ese anterior, el que me dejó los dientes todo feo. No sé, siempre que él me hace, porque incluso él me hizo otro. Me deja como el hueco muy hundido. Y yo siento que es como que tengo un hueco ahí. Pero aquí me lo hicieron demasiado bien. Y es increíble porque el doctor fue el que me puso la anestesia. Y obviamente me quitó el filler, lo viejo que tenía. Y la enfermera o la asistente fue la que me hizo el feeling. Y lo hizo tan, tan bien. Me encantó. O sea, los dos doctores me han encantado. Yo estoy tan contenta con aquí, con el OB. Que por cierto, tengo que llamar ahorita mientras manejo voy a llamar. Porque mi OB de alto riesgo, él me recomendó otra OB que es amiga de él. Y que trabaja también en la misma, ahí mismo, ¿verdad? Entonces, se supone que me iban a llamar. Obviamente fue feriado, no me llamaron. Entonces quiero llamar a ver qué me dicen ahorita. Porque como les digo, no devolvieron la llamada. Miren, me voy a bajar en este supermercado que es hispano, chicos. Que se llama Key Food. Y mi suegro dice que aquí antes había era un Bravo. Y pusieron este. Pero mi amiga, la que vive aquí, ella me dijo que puedo venir aquí a lo mejor a buscar un chihui. Porque, chicos, ustedes no saben las ganas que he tenido de comer chihui. O sea, un pan con chihui o una arepa con chihui o jamón y queso y chihui. Así que voy a bajar rapidito, chicos, a ver. Y desde cuando digo que quiero venir y nomás que no vengo. Me encanta cuando vengo a tiendas hispanas. ¿Se acuerdan que les dije? Miren todas estas cosas. Coquito. Miren. Este que es de palmerita. Bueno, un montón. Miren, suspiros. Merengue le dicen a algunas personas. ¡Wow! Vamos. A ver. En Venezuela comíamos de esto también. Bueno, todas estas cosas, chicos. Ok, vamos a ver si encontramos lo que estoy buscando. Y no perder tanto tiempo porque ya sabe todo lo que tengo que hacer. Pero por lo menos ya sé que miren, aquí venden. Miren la harina pan. No están tan mal los precios porque estuve viendo que decían que era caro en la página de ellos. Pero no me parece. Ok, vamos a buscar el chihui. ¡Oh, wow! Mi mamá va a amar esto. Aquí venden gallinas, chicos. Y este es el que nosotros comíamos. Que por cierto, me provoca una gallina. Demasiado rico. ¡Oh, my God! Miren todos los pescados que venden, chicos. ¡Oh, tilapia! ¡Qué delicia! Mi mamá le va a encantar esta tienda cuando venga. Definitivamente. Tienen mucha variedad de cosas que pues uno come, ¿saben? ¡Wow! ¡Miren, mondongo! ¡Wow! ¡Wow, chicos! Estoy encantadísima con esta tienda. No lo puedo creer. ¡Wow! Y miren, venden comida. ¡Oh, my God! Y se ve deliciosa. ¡Oh, my God! Una sopita. ¡Wow! ¿Qué es lo que me voy a hacer hoy? Sopa de lenteja. Aquí lo llevo. Se ve rica esa sopa. Miren, chicos. Empanadas venezolanas. Señores. Ya me pedí una de carne para probarlo. Y me das un tequeño, por favor. Ok. Aquí están todas las cosas venezolanas. Miren, cazabe. Miren mi felicidad. Té. Me gusta el de durazno o el de limón. Me voy a llevar uno de cada uno ahorita. Lips. Palitos. Nunca fui amante del palito. Pero aquí venden. Adobo la comadre. ¡Oh, my God! Déjenme ver. ¡Ay, sí! Venden mi chihui. ¡Oh, my God! Ya me lo voy a agarrar. Es otra marca. Pero de la marca de Harina Pan. Entonces puede ser buena. Y Mavesa. También venden. ¡Oh, my God! ¡Ah, chichero! No, no, no. No puedo con esto. Cocosete, galleta Mari. Café venezolano. Allá abajo no les puedo mostrar bien porque cargo todo esto. Y no me agarro un carrito. Samba. Susi, mi favorito. Wow. Nada, ahora, chicos. Sorbetico. No lo puedo creer. Esto debe ser una nueva presentación. Antes no venían así. ¡Oh, my God! Y yo pago lo que sea por el sorbetico. No sé si llame de vainilla o de fresa. De vainilla me gusta. El de fresa también. O me llevo los dos. Es que no quiero comer tanto azúcar tampoco. Creo que me voy a llevar de fresa porque la última vez comí de vainilla. Estos ponquecitos nunca me gustaron. Pero en Venezuela se vendía bastante. Y... ¡Ay, miren! ¡Chistri! No puede ser. A mi papá y a mi mamá le encantan. A mí no. Esto es memoria de mi infancia. Leche condensada. Que venía así. Dejen poner esto en mute. Chicos, oh my God, estoy demasiado feliz. No saben felicidad. Y mi mamá, yo mostrándole todo, tomándole foto a todo. Estoy demasiado, demasiado feliz. Este definitivamente va a ser mi supermercado al que yo quiera venir cuando quiera cosas... Bueno, hispanas o... Bueno, hispanas o cosas, ¿saben? Y todavía necesito ir a... Y todavía necesito ir a Walmart. Todavía necesito ir a... ¿Cómo se llama? A... A Hobby Lobby. Todavía necesito ir a RVJ. Y dije, no, ¿sabes qué? Aprovecho. Y me lo compro. Y me lo como. Y te dan salsita de ajo. Compré una sola. Y un tequeño. El tequeño. Mmm, qué delicia. Wow. Todavía no podemos ver nada bien. Algo que me encanta de este tequeño es el tipo de textura que es. Porque es textura de pastelito. Y estos son los que me encantan. Estos me recuerdan a los de la... A los del colegio. Mmm, demasiado rico. Pero los que venden, por lo menos en Walmart, en esos lugares... Como que la masa es diferente. Es rico, pero es diferente. Este es el que me gusta a mí. Y el queso adentro. Otro nivel. Porque nuevamente el queso es salado. Y así debería ser. Esto está... Demasiado rico, chicos. Ahorita vamos a probar la empanada. Y lo bueno es que... Te dan la salsa de ajo. Bueno, ya vamos a probar la empanada, chicos. Déjenme cambiarlo a una servilleta. Miren. Y estaba barato. La empanada solamente salió en $3.59. Y el tequeño en $1.59. O sea, demasiado barato. Le estaba comentando yo a mi mamá que cuando yo voy y compro empanada en tiendas así de comida venezolana. Normalmente vale $5 o $6. Y mi papá me está diciendo que allá te cuesta hasta $7 y pico. $8. Súper bueno. Y miren. O sea, está grande. Está bueno. Y tienen de pollo y de carne. Pero bueno. Ustedes saben que yo soy carnívora de que me gusta la carne. Así que agarré carne. Vamos a ver. Primero que nada, la salsa de abajo está buenísimo. La masa sabe rico. Pero está como un poquito, como no está tan fresco, ¿me entiendes? O sea, lo tienen ahí. Entonces está como un poquito, ¿sabes? Como que no está fresco, pues. La masa. Nada como, obviamente, comértelo fresquecito. Pero el sabor está rico de la masa. Y vamos a ver la carne ahorita. Y le pone bastante. Amo cuando sabe literalmente a comida venezolana. Porque yo he comprado empanadas en otros lados. Y no sé. Yo siento también que la salsa de abajo tiene mucho que ver. Y no sabe tan así como de tu país. Esto sabe. 100% venezolana. Así que déjenme terminármelo, disfrutármelo, chicos. Wow. Definitivamente si quiero comer o algo. Nosotros siempre nos paramos en este McDonald's. Cuando vamos que sigue orlando. No sé qué. Cuando andamos apurados. Le digo a Peter que se pare aquí. Repito que está al lado y me como una empanada. Y con eso. Sería feliz. Una empanada y un pequeño. Y sería súper feliz. Ok. Ya aquí en Hobby Lobby. Vamos a comprar. Ah, necesito. Ay. Se me olvidó que necesito comprarle dos franelas a Peter. A ver cuál le sirve. Para lo del gender. Y las telas. Eso es lo que venía a comprar aquí. Por cierto, aquí venden muchas cosas lindas de decoración para cuartos de bebés. Se los voy a mostrar yo. Se los he mostrado anteriormente. Pero déjenme les muestro aquí rapidito para que vean. Y lo que me encanta es que a veces siempre tiran descuento. Entonces es buenísimo, ¿saben? Miren, para los niños, cosas de dinosaurio, ositos. Para las niñas. Creo que para las niñas tienen más cosas. Miren qué belleza. Cosas muy, muy lindas. Espectacular. Ay, miren. Y si es para niños. Ustedes saben que yo soy más de colores así. Qué belleza. Las nubecitas estas para guindar ahí en la pared. No, 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 no. Qué lindo. Todo es demasiado bello. Ya estoy aquí en la área de las telas. Y quiero irme por tela. La tela más económica. Yo creo que esto. Porque ahorita no tienen descuento. Y solamente necesito un poquitico nada más. Entonces voy a ver si esta. O déjenme buscar una que sea un poquitico más suavecita a lo mejor. Pero tiene que ser rosado. Y azul. Creo que me voy a llevar estas así satinadas. Porque esas nubecitas son más suavecitas. Y aquí ya estaba dura. Y de todos modos está mucho más barato. Y solamente necesito un poquito. Vamos a llevar esa y esta. No sé. No sé cuánto será lo mínimo que ellos vendan. Pero ya vamos a ver. Ya me lo está cortando. Eso es lo mínimo y está perfecto. Y aquí tengo el azul. Oh my God, chicos. Qué barato. 87 centavos por estas dos. Y yo iba a comprar servilletas de esas así de tela. Y me iba a salir 10 dólares cada uno en Amazon. Así que buenísimo. Ya cuando vean nuestro gender review. A lo mejor si ustedes quieren hacer algo parecido. Pueden venir a Hobby Lobby. Pero ahora déjenme buscar las franelas para Peter. Y ya de ahí nos vamos. Aquí están las franelas. Y siempre tienen 30% de descuenta. Así que tiene que ser blanco. Déjenme llamar a Peter. Porque él ahorita está como flaco. Porque no está entrenando. Y no sé si llevarle MOL o SOM. Déjenme llamarlo. Está diciendo que le lleve medium y large. Pero el large está demasiado grande. Así que yo creo que el mejor le llevo S y medium. Y bueno. El que le quede. De todos modos están baratos. Miren cuánto vale. 4.27 y tiene el 30% de descuento. ¿Ven? Así que bueno. Estoy pensando si yo llevarme uno. Yo compré uno de aquí. Pero hay otra franelita que yo tengo que de 421. Que ese ya ni me queda chicos. Me queda demasiado apretado. Entonces creo que voy a usar ese. Y como ya está feito. Entonces pues lo puedo dañar. Bueno ya en casa chicos de Walmart. Al final no me paré en BJ's. Es porque en Walmart tenían la carne molida de pollo. Y aprecié y lo compré aquí. El precio pues es un dólar y piquito más. Pero yo dije. No importa. De todos modos me ahorro ese viaje para BJ's. Y lo que pasa yo nunca lo compré. Porque siempre está. Y justamente quedaban 3 nada más. Que son 3 libras. Normalmente compro más. Pero está bien. Entonces ahí compré esto. Compré frijoles para hacer. Ustedes saben que yo ya estaba pagando. Y ya casi me iba. Y yo dije. Las lentejas. Ustedes se imaginan que yo no me hubiese traído las lentejas. La rame que me hubiese dado. Una hora. Pero si no me lo hubiese traído. Pues hubiese hecho de carne. Lenteja de carne. Déjenme meter la carnecita. Rapito. Porque ya lleva varias horas afuera. Ya voy a meter a hacer. La sopita de lentejas. Los huesos. Opuétano. Eso me encanta. Puse la mazorca. Puse todo. Yo pongo todo. Pongo el Instapart. Y se me hace. Y queda buenísimo. Tengo que colocarle ahorita. La sal. La pimienta. El ajo. Y todo eso que se le coloca. Me va a tocar comer sola. El día de hoy. Porque llamé a Peter. Porque ya son las 7. O van a ser las 7. Y él no me ha llamado. Son las 7. Entonces lo llamé. Y me dijo que todavía le faltaba. Como una hora y algo. Para terminar de pintar la casa. Aunque sea la primera capa. Porque ayer terminó de pintar. Chicos. Todo el ceiling. Todo el techo. Con dos capas. Y bueno. Eso es más rápido. Saben. En cambio. Los cuartos son cuatro paredes. Entonces. Se tarda un poquito más de tiempo. Entonces dice que él quiere terminar. Hoy. Aunque sea la primera capa. Para mañana. Volver. Y darle la otra capa. Y ya el jueves. Pues nos toca. Él no va a ir a trabajar. Entonces. Eso es lo que él quiere hacer. Y ya bueno. Me va a tocar comer sola. Porque obviamente no puedo esperar tanto tiempo. Sin comer. Le voy a hacer. Bistec empanizado. Y bueno. Tiene arrocito. La sopa. Plátano. Tengo que hacer frijoles también. Porque pues no tenemos. Pero ya tengo el arroz aquí montado. Ya tengo todo. O sea. Todo listo. Me tocará comer sola. Normalmente me gusta esperar por él. Y me va a tocar. Ir a darle comida a la vaquita. A mí. Pero ya más tarde. Cuando no haya tanto sol. Porque pues. Él va a llegar tarde. Wow chicos. Díganme si esto no se ve. Delicioso. Qué delicia. Qué delicia chicos. Wow. Voy a probarlo. A ver si le hace falta sabor. O algo. Y ya pues. Voy a ir a darle comida a las vacas. Hacerme la arepita. Y a cenar. Porque como le digo. Pite pues. Va a llegar tarde. Ya voy a cenar chicos. A los criollos. Papá. Sopita de lenteja. Mi arepita con. Chihui. Y mi té de durazno. Así que se están comiendo. Muy buen provechito. Buenas tardes mis chicos. ¿Cómo están? Y les digo tarde. Porque ya van a ser la una de la tarde. Y hasta ahorita. Agarro la cámara. Pero. Déjenme ponerlos acá. Para ir contándoles. Mientras. Manejamos. Estoy agarrando la cámara. Ahorita. De tarde. Porque. Bueno. Primero que nada. Me puse a hacer. Mis cosas. Editar videos. Me puse a limpiar la casa también. A pasar coleto. Todo eso. Y dejar todo listo. Antes de salir. Y también. Porque yo estaba como. A lo mejor debatiendo. ¿Será que les grabo? ¿Será que no les grabo? Y dije. ¿Saben qué? Les voy a grabar. ¿Por qué? Porque mañana es jueves. Y mañana es nuestro. Gender review. No lo puedo creer. Es más. Ahorita me estaba arreglando. Me puse a pensar. Oh my God. Si tengo una hembra. Si tengo. Si tengo una niña. O un niño. Y dije. O sea. Que voy a llorar. De cuando me vaya a enterar. ¿Qué es lo que va a hacer? No sé. Me da sentimiento. De pensarlo. Pero. Ya va. Déjeme. Voy poniendo aquí la dirección. Nada. Ya mañana vamos a saber. Pero como mañana no estoy. Gender review. Se me olvidó que. Por cierto. Esta fotógrafa. Ni siquiera me ha respondido. Le voy a volver a escribir. Si no me responde. Porque necesito saber. Si por fin va a ser en el lugar que dijimos. Porque no va a ser en el mismo lugar que queda aquí cerca. Sino en otro lugar. Que queda como una hora de aquí. Y hay que llegar temprano. Porque es un parque que siempre está así de lleno. Entonces creo que tenemos que estar a las 8 de la mañana. Y como tenemos que estar a las 8 de la mañana. Es una hora de manejo. Entonces obviamente no voy a tener absolutamente nada de tiempo para grabarles mañana. Y por supuesto. No sé si les vaya a grabar o no les vaya a grabar. Probablemente. Bueno probablemente a lo mejor y si para mostrarles un poquito. Pero hasta ahí. Porque obviamente ya después no les puedo mostrar más nada. Porque. Ya luego pues les cuento un poquito mi idea. De lo que vamos a hacer. Ay ya ni me puse ni mi anillo. Mi idea de lo que vamos a hacer. Así que. Por eso dije. Voy a grabarles hoy. Porque hoy. Tengo que tener todo listo y preparado. Para mañana. Que es nuestro gender review. Tengo que pegarme las uñas. Que ya las pedí. Voy a pegar las pestañas. Tengo que. Planchar la franela de Peter. Que por cierto se va a quedar con la M. Yo sabía. Porque la L era demasiado demasiado grande. Se veía. Y. Tengo aquí la S. Entonces para devolver la S. Y bueno. Vamos de salida. Y voy a esta hora. Porque les dije que estaba haciendo todas estas cosas de la casa. Pero voy a esta hora. Porque. Es que tengo como un debate existencial. Obviamente ya en la noche. Voy a pensar bien. Voy a preguntar a Peter. Que le parece. Pero yo tenía pensado también. Ponerme una franela. Verdad. Y pantalón. Y después dije. Será que. Mejor me pongo como un vestido blanco. Que era lo que yo tenía pensado. Al principio. Y es por eso que pedí el vestido de Shein. Pero bueno. Ya saben que no me quedo. O sea. Me queda volando. Entonces. Pues no lo puedo utilizar. Verdad. Y ya pues tenía la otra opción. De también utilizar una franela. Entonces voy a ir a Ross. A ver si me encuentro un vestido que sea económico. Porque. Es un vestido que no voy a volver a poder utilizar. Entonces que sea económico. Y espero que a la misma vez sea lindo. Y esa es mi idea. Así que voy a ir a buscarlo. A ver si encuentro algo. Y si no encuentro absolutamente nada. Pues entonces me quedo con lo que. La segunda opción. Ross me encanta porque venden vestidos súper lindos. Y lo mejor de todo son los precios. O sea. 12.99. ¿Ven? Y estos. Y están lindos. Y saben que. No tardé ni 5 minutos buscando los vestidos. Porque. Como ya estamos en temporada. Como ya de verano. Hay muchos vestiditos así. Como playeros. Que era pues. Era mi idea. Pero también. A la misma vez. El de Shane. Yo lo agarré apretado. Porque. Mi esposo. A él le gusta cuando yo muestro mi barriguita. Él está loco. Porque a mí me crezca la barriga. Y por eso yo lo había agarrado más apretado. Pero yo soy más. De utilizar vestiditos así. Miren. La primera opción. Este que les digo. Es el más económico. Está súper lindo. Miren. No se ve casi la barriguita. Por eso yo tenía. También pensaba utilizar. La flanela. Porque me queda así. Y tener la barriga afuera. Entonces le quiero preguntar a Peter. Pero esto está súper lindo. Incluso para comprármelo. Y utilizarlo. Aunque. Me queda corto. Yo creo que. A lo mejor una talla M. Me quedaría mejor. Y acuérdense que esto no es ropa de embarazada. Y es por eso que. Obviamente me queda más corto. A diferencia de lo de Shane. Que eran de embarazada. Y talla S. Pues me quedaba grande. Miren. Esta es. Mi segunda opción. Que es. La más cara. Y. Oh my God. Está demasiado bella. Y me lo quise probar. Porque yo soy más de vestiditos. Que me queden así. ¿Saben? Como. Más abajo de la rodilla. Y esto está demasiado lindo. Este se me ve un poquito más. Tercera opción. También está súper lindo. Ahí se me ve la barriguita. Y ya mi ombliguito se está medio como saliendo. Pero esta es la otra opción. Y está lindo. Pero es que yo no sé. A veces no me veo tanto con estos tipos de vestidos tan cortos. Y no sé si de repente me cargue o algo y se me vea. Obviamente me puedo poner algo abajo. Pero. No sé. Está lindo. Siguiente opción. Todas son como bien parecidas. Pero esta es la siguiente opción. No me gusta. No soy fan. Esta es la última opción. Y no hay más vestidos chicos. Esto está lindo. Porque es como. Diferente. Pero. Nuevamente. No amo que sea corto. Y este está como. Súper. Súper cortico. Pero está lindo. No sé si. Es que una M me va a quedar más grande como de aquí. Tengo que ponerme a pensar chicos. Porque no hay más opciones. Bueno. Déjenme ver. Bueno. Ya en casa. Lo voy a mostrar entonces. Al final que vestido agarré. De rosa. Al final agarré este. Y lo tenían en talla M. Que fue el primero que estuve utilizando. Y era el más barato. Si lo voy a usar. Ya estoy pensando que. Creo que no. Yo estoy segura que Peter va a querer que. Que combine con él. Ya les dije que. Si combino con él. Obviamente es una franela. Blanca también con pantalón. Que esa es la idea. Nada. Voy a tener que plancharlo. Porque les digo que tengo una franela de Forever 21. Que me queda súper apretado. Porque esa la compré XS. Y era cuando estaba súper súper flaquita. Y en sí. O estaba súper súper flaquita. En sí. Cuando ya empecé a subir de peso. Ya me quedaba como apretado. Entonces. Eso lo puedo utilizar. Y voy a tener que. Sacarlo ahorita. Porque lo lavé. Para plancharlo. Y fui a Michael's. Y entonces en Michael's. Agarré esto. Que estaba en 3.99. Chicos. Súper económico. Y está lindo. Lo único es que es. Bien chiquitico. En comparación. Con el que yo tengo. Miren la diferencia. ¿Ven? Entonces no sé si se vaya a ver bien. Pero mi idea era hacer esto. Escribir boy or girl. Y entonces. Vamos a ver si lo puedo utilizar. Lo voy a hacer. Lo voy a poner. A ver qué tal. Me gusta que por lo menos. Tiene el fondo blanco. Pero obviamente no. No puedo utilizar las letras. En negro. En un fondo negro. Y bueno. Por aquí ahorita les muestro. Las cosas que ya tengo. Porque. Tengo que recordarme. De absolutamente todo. Y que no se me vaya a faltar. Nada. Porque ahí sí que. Nos jodimos. Si es que me llega a faltar algo. Entonces. Tengo todo aquí. Quiero mostrarles. Este paquetico. Que me acaba de llegar. Ahorita en correo. Y es de la marca. Young Kid. Y esto. Es una marca. De forros. Es una compañía de forros. Con solamente tú ver el case. Tú dices. Wow. 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 Y algo que me encanta. Es que. Son bien accesibles. En comparación con. Forros que son. De marca. Ya saben de cuáles hablo. Hay muchas. Youtubers. Que lo están promocionando. Y este de verdad. La verdad. Está demasiado. Demasiado divino. Lo voy a mostrar así. Primero. Y ya luego vamos a sacarlo. Tengo este. Aquí está este otro. Miren. Puro pink. ¿Qué quiere decir eso señores? No lo sé. No lo sé. Pero creo que les he comentado anteriormente. Que yo siempre he sido fan. De tonalidades rositas. Siempre. Y mis cuartos siempre habían sido rositas. Y así. Vamos a ver qué pasa mañana. Ustedes se imaginan señores. Que pues. A lo mejor hice a una niña. Y bueno. Miren todos los forritos rositas. O tienen algo que ver. Por lo menos este es como azulito. Pero tiene rosita. Este es rosita con amarillo. Este tiene rosita. Y este pues es rosita. Así que bueno. Ahí están. Los forros que me estuvieron enviando. Abajito en la cajita de información. Les dejo el link de cada uno de ellos. Les dejo un cupón de descuento. Y bueno. Se lo voy a poner. Y se lo voy a mostrar. Para que vean cómo se ve. O sea. Esto está. Otro nivel. Estos cases. Wow. 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 Señores. Y algo que me encanta de los forros. Es que son shockproof. Y a mí. Yo soy una persona que a mí a cada rato. El teléfono se me está cayendo. O sea. A cada rato. A mí me dicen mano de mantequilla. Porque cada rato se me cae. Y siempre tengo como rayones. Por todos mi. Por toda mi pantalla. Y bueno. Mi teléfono está partido en la parte de atrás. No lo he mandado a arreglar. Porque no sé. No es cierto que es como prioridad en estos momentos. Miren cómo lo tengo. Lo que pasa. Tengo que tener cuidado. Porque esto puede cortar. Pero así está. Pero como siempre le pongo forro. Por eso es que es como que. No le doy tanta atención. Y bueno. Vamos a ponerle este primer forrito. Que por cierto. Me combina bastante. Y dice. Against all authority. Except my mom. Este está demasiado cute. Está demasiado. Demasiado cute chicos. Y bueno. Así va. Me encanta. Me encanta. Cuando los forros son súper slim. O sea. Súper finitos. Que no son nada bultosos. Porque a veces cargan unos forros tan bultosos. Que le agrega peso a tu teléfono. Y hoy en día los teléfonos cada día pesan más. Entonces. Imagínense. El siguiente forro es este. Que este me encanta. Creo que es uno de mis favoritos. Y son huevitos. Son huevitos. Otra cosa que les quería comentar y mencionar. Que ustedes pueden cargar su teléfono. Si ustedes tienen ese cargador portátil de la Apple. O bueno. El que ustedes tengan. Lo pueden cargar. Me voy a quedar con este puesto ahí. Me encanta. Está demasiado. Demasiado lindo. El siguiente es este. Y como pueden ver. Son fresas. Nuevamente también tienen para que cargues tu teléfono. Y este dice. Fresh strawberries flowers. Ay miren que lindo. Este también me encanta. Me encanta. Está espectacular. Miren. Este está. Este también está espectacular chicos. ¿Cuál de los dos utilizo? Este o el del huevito. Así que no sé cuál sea su favorito. Pero a mí todos. Todos me encantaron. Y si no me hubiese encantado. Obviamente no lo hubiese elegido. Así que por eso fue. Que lo estuve eligiendo. Pero yo creo que me voy a ir con. El de huevitos. Huevitos. Esto es lo malo. De que. Ahora tengo muchos forros. Para combinar. Con mi outfit. Y no tengo pop socket. Voy a tener que buscarme uno. Que pues. Como les digo. Que yo pueda remover. Para ponérselo. A cada uno de ellos. Y bueno. Déjenme mostrarles. Entonces aquí. Lo que tengo. Para el día de mañana. El cuadrito este. Que les digo. Ahorita lo voy a poner a hacerlo ahorita. Que mi idea era utilizar el de nosotros. Que si había letras blancas. Obviamente me hubiese gustado. Ayer pues. Compramos. Las telitas estas. Ya saben. Ahorita cargo. Mi protector solar. Que tiene color. Entonces no me lo quiero poner. Para manchar. Pero me lo voy a probar. Para ver cuánto hay que cortarle. Porque creo que están. Un poquito largos. Tenemos aquí. Las pinturas. Y compré extra. No sé si uno. Ahí va a ser lo suficiente. Así que aproveché. Y los compré. Los pedí en Amazon. Ahí está la pintura. Tengo aquí la ecografía. Porque me gustaría. Sería como una foto con la ecografía. La bebé o el bebé grande. Porque la foto. Cuando hicimos la. El anuncio. Era chiquitico. Porque era de ocho semanas nada más. Entonces lo tengo aquí. Porque quiero preguntarle a Peter. A ver si lo corto. Bueno. Probablemente sí. Lo tenga que cortar. Pero esta es la mejor fotico. Entonces. Ahí está. Por supuesto aquí está. El sexo de nuestro bebé. Y si se preguntan. Si yo lo he abierto. Si me ha dado curiosidad. La verdad es que. Para nada. Para nada. Para nada. Cuando me llega un mensaje. De. Del doctor. O algo así. Yo no. Ni siquiera lo abro chicos. Porque. Obviamente. Los resultados van a estar ahí. Entonces ya mañana. Puedo ser libre. Y puedo meterme en el app. Si lo quiero abrir. Y chequear. Y bueno. Lo que sea. Por los momentos. No me meto para nada. Y bueno. Aquí voy a llevar de esto. Le pregunté a esta chica. Pero ella se tarda millones de años. Para responder. Que por cierto. Le escribió otra vez. Y. Es lo que pasa. Ella siempre tiene su teléfono. En silencio. Y. Bueno. Entiendo. Porque obviamente. Sabes. Su trabajo. Y eso. Por si está tomando fotos. Y eso. Pero bueno. Le pregunté. A ver si de repente. Podemos llevar de esto. Que estos son los confetis. ¿Verdad? Que me gustaría. Pues. Utilizar. Ya como. Al final. Cuando sepamos cuál es. Y hacerlo. Saben. Como que. Tener la experiencia. De utilizarlo. Son dos. ¿Verdad? Son dos de. Porque es uno para mí. Y uno para Peter. Entonces. Hay uno que es de niña. Y hay uno que es de niño. Y aquí te dice. ¿Cuál es? Ahora tengo que verlo. Tengo que ver. Revisar. Pero si le escribí. Lo voy a llevar. Si no nos dejan. Pues obviamente no lo hacemos. Porque obviamente se va a hacer un desastre. Así que bueno. Por los momentos. Esto es lo que puedo pensar que necesito. Ah. Necesito mi tripod. Necesito extra baterías. Todo eso también lo voy a estar colocando. Y lo tengo aquí. Para pues recordarme. De lo que necesito. Y varias cositas que me van a llegar ahorita. Que también. Cuando me llegue de Amazon. Se los voy a mostrar. También es parte de. De esto que. Que vamos a hacer. Ya tengo todo. Aquí listo. Preparado para mañana chicos. Pararme y. Maquillarme. Y. Estas son mis bases favoritas. Que les digo que. Amo de Hard Candy. Amo. 100% chicos. Les voy a dejar también el link abajito. Y. Estos son los dos colores que yo utilizo. Lo mezclo. Porque como pueden ver. Uno es muy claro. Y el otro es muy oscuro. Uno es Honey. Warm Honey. Y el otro es Olive. Estas son las dos tonalidades que utilizo. El primer. The one size. El contorno. Que en crema. De este Fendi. Que es más oscuro. Luego me lo sello con esto. Rubor. Bueno. Corrector. Para mis cejas. Y ya. Normalmente no me hago nada en los ojos. Solamente me echo. Ya saben. El corrector. El bronceador. Y eso es todo. Y bueno. Tengo todo como les digo. Listo aquí. Preparado. Y no tener que ponerme a buscar como loca. Otra cosita que les quería decir. Que hago. Siempre antes de maquillaje. Y que les recomiendo. A muchas personas. Hacérselo. Para que el maquillaje. Y el rostro. Siempre le quede como bien. 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 Listo. Primero que nada. Esfoliarte. Cuando te bañas. Esfoliate el rostro. Esta vez me lo esfolié. Y no fue con el guante. Porque se acuerda la marca. Todavía la tengo ahí un poquito. Ya ven que ahorita. Con el embarazo. Pues todo se. O sea. Es horrible. Pero algo que yo hago. Déjeme ponerme el cintillo. Es que yo me depilo mis pelitos. Con uno de estos. Y así el maquillaje te queda limpio. Yo no soy mucho de tener pelitos. Pero por lo menos en esta zona. Te sale. Hay personas que se echan como un aceitito y eso. Y se lo quitan. Yo solamente me quito esta parte. Que es donde tengo pelitos como tal. Pero ya en el resto del rostro no lo tengo. Hay personas que tienen demasiados pelitos. Y lo que pasa cuando tienes demasiado pelito. Es que se ve. Entonces te queda como piel de durazno. Y obviamente eso no es algo que. Pues queremos ¿no? Entonces. Yo siempre me lo depilo. Y también si tengo aquí. Me lo quito. Y si ustedes se preguntan. Esto no va a hacer que te salga más grueso. Ni nada por el estilo. Mientras. Yo me pasará a esperar a ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. El día de hoy. A lo mejor no fue un vlog largo. La verdad no sé. A veces digo que no es largo. Pero es largo. Pero hoy no tenía como pensado. Como grabar, grabar. Porque tenía que pues. Tenía que pues enfocarme. En organizar y preparar todo. Porque mañana nos tenemos que parar. Nuevamente les digo. Súper hiper temprano. Voy a ver. A lo mejor les grabe. A lo mejor no les grabe. Nada. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Nada. Comenten como les dije. Temprano. ¿Qué piensan ustedes que es? Vamos a ver quién de ustedes pues es latino o buen sexo. Les mando un beso a ver. Y nos vemos en el próximo video. Bye.